La noche es de 10, el plan era perfecto En cularme no planeé, yo eso no recuerdo Y solo iba por unos tragos y llegaste tú Tal vez era demasiado, pa' quedar enamorado Me enamoré de un party en Ferrari Con cupido de anfitrión, fue culpa de esa mami Su party, esa flecha no falló Me enamoré de un party en Ferrari Con cupido de anfitrión, fue culpa de esa mami Su party, esa flecha no falló Me enamoré de ese cuerpito en pleno madura Yo no sé si ese party está hecho o es al natural Tu mirada del mal de amores, mamita, me va a curar Y si eso que tienes no es pa' mí, pues ponlo a facturar Yo sé que no me conoces Pero quiero ser quien te dé flores el 14 En febrero puedo ser tu Valentín entonces Si me dices que sí, tú puedes ser mi consent Ese booty de calentari y pa' comer lo que estoy yo Bebecita, ven Fue en Ferrari, ese party donde cupido nos flechó Solo iba por unos tragos y llegaste tú Tal vez era demasiado, pa' quedar enamorado Me enamoré de un party en Ferrari Con cupido de anfitrión, fue culpa de esa mami Su party, esa flecha no falló Me enamoré de un party en Ferrari Con cupido de anfitrión, fue culpa de esa mami Su party, esa flecha no falló Qué bien se ve, ese cuerpito fito En la cama yo te quiero, baby, pa' hacer un fito Eres santa, baby, pero no en San Valentín Después de fecha eso yo no veo fin Porque te vi, caí, supe que te y no iba a salir Antes de ti, no vi, con quién irme de viaje a París Sé que es una fiesta y apenas me conoces Hoy no te preocupes, son apenas las doce Te pongo de raw, baby, las de dos catorce Este mes seguro de mi vida te expuse Solo fui por unos tragos y llegaste tú Tal vez era demasiado, pa' quedar enamorado Me enamoré de un party en Ferrari Con cupido de anfitrión, fue culpa de esa mami Su party, esa flecha no falló Me enamoré de un party en Ferrari Con cupido de anfitrión, fue culpa de esa mami Su party, esa flecha no falló